Tú y yo contamos de imágenes Tú y yo en una simple formula Tú y yo caminamos alas de aquí para allá Tú y yo unido de pájaros Tú y yo en grano el silencio Tú y yo se formó una página Tú y yo haciendo una fábula Tú y yo jugamos un verso sin copas Sin reglas, sin tiempos y acentos Dejamos la noche crecer Comienzan a ser, hacer un intento La luna es más grande que ayer Se hinden mis manos a cada momento Encuentro una flor de su Me siento tan fuerte, te siento tan lejos Te miro en el rayo de luz Tú y yo, la voz y la fábula Tú y yo, el nido de un lágrima Tú y yo, una simple formula Tú y yo, la luz no ha sido ya Tú y yo, el sol viene tanto de luz Para que el día se pueda Testigo de lo que pasó Después tu sonrisa mirando el espejo Recuerda tu primer amor Es una aventura rosada en tu rodilla, estoy acercándome a ti Te regreso a mí, yo estirado en el suelo, un beso que hiciste de mí Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el hilo de un águila, tú y yo, una cintura fábula Es una aventura rosada en tu rodilla, estoy acercándome a ti Te regreso a mí, yo estirado en el suelo, un beso que hiciste de mí Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el hilo de un águila, tú y yo, el hilo de un águila Te regreso a mí, yo, el hilo de un águila, tú y yo, el hilo de un águila Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el hilo de un águila, tú y yo, el hilo de un águila No solamente era vosotros, no solamente era vosotros, no solamente era vosotros.